Bueno, bueno, bueno chicos Bienvenidos a un nuevo video de G5Line Aquí estamos en una carrerita Con el guardián hermanos Está nevando, mira que bonito el cielo Me encanta que nieve tío, de verdad O sea, el tiempo este que ponen algunos jadores Me flipa tío Con la carrerita con el guardián amigos Este maravilloso coche que tu neé Y yo, el del pico este Es más pesado que pesadín Bro Madre de Dios Madre de Dios What the fuck Vale, vale, se puede reaparecer aquí Se puede reaparecer aquí Entonces vamos a reaparecer y entramos por medio de todo el mundo O sea, ostras hermanos O sea, una ola de coches de repente Una maldita ola de coches Ha sido brutal Bueno chavales, parcursito con el guardián Son 30 puntos de control Carrerita creada por el señor Ken Así que mil gracias al señor Ken por crearla Y vamos a darle mucha caña hermanos Madre mía, la verdad es que el tuneo de mi guardián es un poco loco Pero bueno, da igual el tuneo que sea loco o lo que sea Vamos a ganar y ya está Vamos Vale, le investimos a este en el aire para frenar Y al mismo tiempo investir a uno Nos vamos por aquí Y 8 puntos de 30 Madre mía, o sea, fijaros en comparación con los edificios Lo grande que es este vehículo O sea, es realmente grande Es muy grande No es grande, es alto O sea, no toco el coche como muy alto La suspensión creo que no se la puse Se baja, ¿no? No, no, se la dejé como estaba creo Es que es brutalmente alto, tío Bueno, pues 10 puntos de 30 12 puntos de 30 Estamos llegando ya al parcursito Este tío, madre de Dios Te has comido el palo, bro Todos lo hemos visto Madre mía, que falso, ¿no? Bueno Yo, yo obviamente me lo tengo que comer, sí o sí En fin, amigos Los routers de madera Vale, 13 puntos de 30 Perfecto Justo lo que yo quería ¿Por dónde es? No entiendo, ¿eh? ¿Por aquí? No, no, es que creo que lo mejor de todo Es que no es por aquí ¿Cómo? O sea, me estás diciendo No, 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 no O sea Ah, vale, sí Hay como un suelo ahí, ¿no? Sí, hay como Loco, pero Vamos a ver, oro Espérate No los A ver ¿Hay un suelo ahí? Sí que lo hay, sí que lo hay Vale, hay un suelo ahí Viene que subir por aquí yo, ¿eh? Buah, que va, que va Si aquí hay vayan más grandes Buah, chavales Buah, tío Qué mal está hecho, ¿no? No hay otra manera de subir Simplemente por ahí Por la línea esa Me resulta extraño Cuanto menos, ¿eh? Por ahí tampoco se puede Qué va, qué va, qué va Qué cosa más rara, tío En serio, ¿eh? Buah, qué va, qué va ¡Jo, jo, jo! Vale, menos mal Buah, pero está mal No sé si está mal hecho No sé, es que parece como Que está buggeada Y las flechas No sé, no sé Bueno, en fin Bueno, décima posición, chavales Vamos a por el primero Porque es que se nos escapan completamente O sea O le metemos caña O comemos caquita Frenamos aquí Vale Dale 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 Vale Eh, perfecto Eh, bro Me acabo de impulsar Creo que me he impulsado más De lo que impulsaba el turbo Por culpa del bug En serio, ¿eh? Creo que sí Vale, espérate Porque tenemos que caer Justamente Aquí, ¿no? Me está Buah, buah, buah Es que somos mucha gente Es que esto tendría que haberlo puesto yo sin contacto Es que Si no, esto Es una completa locura Vamos Vale, este salto sí es bueno Pero es que se me va a caer encima Hasta mi perro, ¿sabes? ¡Uh! ¡Venga ya! Venga, venga Escápate, escápate, escápate Vale, me escapo Me escapo, chavales Menos mal Menos mal, eh Si no de ahí no salíamos Vale, vamos quinto Vamos bien, vamos bien Están aquí durante los primeros, ¿eh? Sí, sí, están aquí durante todos los que van primero Vale, vale, vale Me creía yo que he hecho Joder, qué mal Vale, vale, vale Se la pega otro aquí Tranquilos, tranquilos Tranquilos No voy a meter presión No voy a meter presión ni nada Vale, además Este coche va bastante bien Vale, vale, vale De rapito para acá Un poquito Un poquito para atrás Un poquito para... No, no te caigas, no te caigas ¡Uf! Tengo miedo, eh Vale, aquí se han caído todos Qué pena, tío Está a punto Se me ha salido la rueda En el último momento, tío La rueda trasera derecha En el último momento Se me ha salido, tío Me cago en mi pare Vale, es complicado, eh No os penséis que es fácil Porque no tiene nada de fácil A ver Vale, por favor No quiero que nadie se me caiga en la cabeza Gracias No tiene nada de fácil El final ese Pero nada de fácil Vamos, vale Buah, vaya Cola Hay aquí, hermano Sí, sí, eh Ya ves Bueno, hay que frenar Hay que esperar, amigo No me vamos a poder tirarnos Todo el mundo O sea, no me parece No me parece lícito Vamos Buah, estoy a la mierda ahora mismo, eh ¡Oh! Vale, vale, vale Le perdonamos Le perdonamos la vida Vale Se cayó Vale Bien, bien, bien Vale Vale, y creo que esto La clave está en ¡Bien! Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Está complicado, eh Vale, menos mal que las ruedas estas Son súper anchas, tío Menos mal No te caigas de boca, por favor No, estoy mal Estoy mal Estoy mal Estoy mal No A ver si consigo No me lo puedo creer Que me vaya a caer, tío No me lo puedo creer Que me vaya a caer, tío En serio me voy a caer, bro Chavales Es asqueroso Oye, un poquito asqueroso Sí que está siendo, la verdad Sí, un poquito asqueroso Sí que está siendo Y yo, es que Es muy complicado Me voy a caer, creo, eh Vale, no, muy bien Es que No es que se ha complicado Sino que también hay mucha gente Entonces, a ver, mucha gente Se complica más Creo que de momento Aún no se la pasa nadie Así que tranquilo Porque vamos a darle caña Y esto lo remontamos, eh Vale 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 Ese era mejor quitándolo de medio Para poder ir más rápido, básicamente Bien Esto es fácil, realmente Simplemente haces así Bueno, espérate Que ahora me tengo que subir Claro Que ahora la cosa es Yo, de verdad Se me va a quedar a la rueda Aquí pillada, tío En serio Tengo tan mala suerte, bro De verdad Se me va a quedar a la rueda Aquí pillada, tío O sea, en serio, tío Hay un tío que se ha escapado Hay un tío que ya tiene el punto Está la cosa turbia, eh Sí Me está tocando un poco el huevo Me está tocando un poco bastante el huevo, tío Esto Madre mía Es que es muy complicado, eh Vale, metemos ahí cañita Vámonos 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 Uy, a la de gente que hay aquí, bro Bueno, espérate Que este me lo llevo de regalo Madre mía Cómo lo está haciendo, eh Hay uno que se le ha pasado ¿Quién es? Señor Luis, normal No te frenes ahí, bro Pero porque... Vale, es que están todos ahí frenados Bueno, normal Aquí hay un montón de coches Nada, es que este se ha quedado bubeado, tío Este se ha quedado ahí bubeado Igual que me pasó a mí antes, ¿sabes? A ver Vale Venga, ahora sí, ahora sí, ahora sí Espérate, voy a intentar Voy a intentar subirme más hacia arriba Ahí está Eso es lo que tendría que haber hecho antes Y ahora aquí Nada, me va a pasar lo mismo que antes, tío Verás Vale, está bien, está bien, está bien Por favor, no te me caigas ahora Porque hay que hacerlo otra vez Hay que hacerlo otra vez Chavales, la carrera es imposible, ¿eh? O sea No, no, o sea Se han colado, se han colado un poquito El amigo Ken se ha colado un poquito bastante Me caigo, me caigo, me caigo, ¿eh? No, vale, vale, vale Espérate, espérate, espérate Con cabeza, por favor Igual que antes Ahí está Vale Lo tenemos, lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos, lo tenemos Está hecho, está hecho Está hecho, bro Está hecho Madre mía No, en serio Imposible, ¿eh? O sea Imposible O sea El comienzo de esta carrera es imposible Bueno, 16 puntos de 30 O sea, brutal La de cosas que hemos tenido que hacer Para pillar el primer punto del parkour O sea, increíble No me quiero imaginar lo que hay ahora por aquí Esto está muy difícil tela, ¿eh? Es que el guardián es muy grande Que sí, que tiene bastante potencia Funciona bien Pero es muy grande, ¿sabes? Es muy grande A niveles muy grandes A ver Vale Lo tenemos por aquí delante al primero, ¿eh? Sí, o sea, está por aquí delante Sí, mira, está ahí No está nada lejos, la verdad Vale Perfecto 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 Lo compro Vale Vale, chavales Se le pilla y hay que ganar esto, tío Hay que ganarlo Pero es que, tío Después de lo que hemos hecho, tío Por Dios Es que llevamos 10 minutos ya, ¿eh? 10 minutos y hemos pillado el primer punto del parkour O sea, es brutal Dale Eso es Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vale, lo tenemos ahí delante, chavales Bueno, amigo Luis Voy a partir, ¿vale? Pequeñín Voy a enseñarte cómo se juega el GTA V Vale O aquí hay que dar la vuelta ahora Vale, pero lo pillo, ¿eh? Lo pillamos, lo pillamos, lo pillamos Y lo vamos a intentar tirar, ¿eh? Lo vamos a intentar tirar Nada me da, tío O sea, qué mierda De verdad, qué mal Por favor O sea, por favor Qué poca visión, tío Qué poca visión tengo Qué malo subi Por favor Si estaba cantado, ¿qué te daba? Qué tonto, qué tonto, qué tonto Muy tonto he sido, ¿eh? Pero bueno Me voy a pasar esto todo rápido Porque la verdad es que creo que puedo hacerlo Ahí está Por favor, y ahora aquí Vale, ahora Ahora sí Vale Esto es que se me da súper bien, tío La verdad What Ay, no me joda, bro Jope Jope Me estoy rayando, ¿eh? Hay que coger por aquí Y ahora aquí no puedo dar yo la vuelta en la vida Vamos No puedo dar yo la vuelta aquí en la vida, chavales Pero bueno, vamos a intentar Porque Así nos ahorramos Él tiene que reaparecer Poquito a poco Poquito a poco Vale, lo tenemos Ahí está, vale Le damos para atrás Y no sé a cuánta velocidad habrá que saltar No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle para atrás Verás que me caigo Verás que me caigo Vale, va No sé a qué velocidad habrá que ir, ¿eh? Pero bueno No llego siquiera, ¿eh? Nada, F, F, F Oh, sí que llego Menos mal, menos mal, menos mal Ostras, pensaba que no llegaba Bueno, espérate El baile ahí de la celebración Perfecto, hacemos el pino Vale, tenemos aquí el primero Vale, el parkour es difícil con huevo, ¿eh? Pues lo digo muy en serio, o sea El parkour Me cago mi pargo del parkour Qué estela de complicado, tío Vale, va Ahí Esa Dime que subes No me lo has hecho, tío No tienes que caigas ahí, tío Qué poca vergüenza Vale, metemos Nada, reboto Pues no sé cómo hacerlo El tío se lo ha pasado del tirón, ¿eh? El señor Luis Se lo ha pasado del tirón, tío No sé si hay que darle con más velocidad Con menos Ni la más remota idea Porfa Nada, nada No sé, ¿eh? No sé No sé cómo lo vamos a hacer, güey Nada Vale, al menos estáis delante pillados también Oye, parkour, tío Madre mía Hacía tiempo que no nos encontrábamos con un parkour de estos Mega imposible O sea Porfa Vale, gracias Hacía tiempo Hacía tiempo Pero bueno Mola Mola De vez en cuando uno de estos Que hay que concentrarse al máximo, tío Vale Vamos primeros Vamos por aquí Sí, vamos primeros ahora mismo, ¿eh? Verás tú esto Verás tú esto Yo no tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí, ¿eh? Ah, muy bien Muy bien Que hay un level asian aquí encima Me cago mi par, ¿eh? Vamos Hay un maldito level asian aquí, tío O sea, ya lo que me faltaba a mí por ver, ¿sabes? Un level asian con un guardián O sea, es que tócate el huevo entero, tío Tío, cómo me iba a pasar yo esto Dios mío Bueno, sí que es verdad que Coger el Wallray ya está en punta y del tirón Pero, tío, hay que cogerlo, ¿eh? O sea Yo creo que Luis se lo va a pasar antes que yo Es que es muy difícil Porque además este coche es muy grande, tío Es que es gigante A ver cómo Bueno, espérate Vale, yo creo que Se le puede pillar el truquillo Pero va a ser complicado, ¿eh? Ya os lo digo Muy bien Bueno, si ya el coche se empieza a buguear En plan de manera aleatoria Ya entonces Apaga y vámonos, ¿eh? Si ya el coche se empieza a buguear Entonces ya es que no tengo más nada que añadir Vale Venga, porfa Chavales, no me puedo creer Que el coche se esté empezando a buguear Porque sí, tío Y que te prometo Que no me lo puedo creer, loco Te juro que no me lo puedo creer Vale, estoy pensando algo Sí, estoy pensando algo Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Lo vamos a hacer así Porque si no Va a ser bastante imposible Lo vamos a hacer así, chavales Aunque bueno No sé siquiera si vamos a conseguir llegar También os lo digo Pero bueno, si intenta Si intenta, vámonos Perfecto Ahí está ¡Qué asco, tío! Que se me bugue el coche Así porque sí, por favor Me da asco, ¿eh? Cuidado un poquito de asquete, tío Es que no podemos hacer nada, tío Es que eso no es culpa mía Es que es culpa del maldito coche Que se buguea y punto, ¿sabes? Es que no tiene más Dicho, el coche se buguea Y ya está, tío Y no podemos hacer nada En plan ¿Qué pasa, bro? ¿Ahora has tirado? Nada, no lo has tirado No podemos hacer nada, chavales A lo mejor es que hay que ir lento, ¿no? Para no buguearme Vamos a ver Vamos a ir lentito Vale, si voy lento va bien Madre, es que si voy lento Nada, si freno tanto Ah, tío Pensaba que el tubo iba a ser un poquito más potente, tío Si freno tanto, claro Entonces no tengo velocidad Para llegar a la zona que tengo que llegar Si quiero hacerlo sin... Tiene que pasar de un guardia el otro Y yo, vaya parkour, ¿eh? O sea Imposible completamente, hermano Vale, ahora sí, ahora sí Vale, chavales Menos mal, menos mal Menos mal que hemos buscado nuestro método Porque si no, es que de otra manera Yo no... Vamos, nos podríamos abrir ya aquí Media vida Eh... Es por aquí, ¿no? Vale, sí ¿De verdad que este vehículo sube esto, tío? Madre mía Es que vaya más tonto, ¿eh? ¡Eh! Que se le ha pasado, se le ha pasado este también, ¿eh? Se le ha pasado, sí, sí Que voy segundo Que esté delante, que esté delante Madre mía, que se le ha pasado Vale, vale, vale Gustavo, menos mal Menos mal que no lo hemos pasado nosotros también, chavales Vamos, porque esta caja hay que ganarla 21 puntos de 30 Dale, 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 bro, dale, bro, bro, bro No te me quedes así, ¿eh? Vale, 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 vale Dale, va a arribar No te me caigas, ¿eh? No te me caigas, por Dios Vale, vale, vale No te me caigas, por Dios Vale, vale, uf Vale, chavales Eh... 21 puntos de 30 Creo que se termina aquí el parkour, ¿eh? Algo me dice Algo me dice que esto ya va a ser saltar, ¿no? Ah, no, no, no ¿Qué cojones, qué cojones? ¿Esto qué es? ¡Hala, hala, qué guapo! Vale Qué guapo, ¿no? Hola, hola, hola Frena, frena, frena Pero venga Vale, vale, pues perfecto, ¿eh? Hostia, es que estaba pensando en plan Tío, ¿cómo voy a frenar aquí? Pero no, he frenado perfecto Vale, vale El primero no se lo ha pasado Se ha caído ahí justamente Es que eso era imposible, ¿eh? Lo que pasa es que lo hemos clavado Muy poco a poco Muy poco a poco Por favor Por favor, ¿eh? Vale, vale, lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos, chavales, GG Se la pasa, se la pasa a este hombre también, ¿eh? Madre mía Es que me tiene Me tiene, vamos Enchufadísimo Eh... Ostras Vale La típica La típica, amigos La típica A ver, a ver cómo hacemos esto Vamos Si es que me paso el maldito Me paso el maldito freno O sea, lo freno, tío Y ahí un poquito más lento, yo que sé Así creo que ahora sí lo pillo, ¿no? ¡Guau, qué va, loco! Bueno Pues nada Voy a ir súper lento, yo que sé He ido mucho más lento, ¿eh? Vale, ahora sí No me lo puedo creer O sea, no me lo estoy creyendo No me lo estoy creyendo No me lo creo Se me escapa por primero, ¿eh? Como pierda esto, tío Vale, ahora sí Vale, este delante Se cae bien Vale, chavales, por favor Este hasta aquí está tirado Ese mi niño Eh, what? ¿Por qué haces esto, bro? No sé Pero si lo hace será por algo, ¿verdad? Vale, vale Creo que... No, 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 no Vale, vale Te lo compro, te lo compro, te lo compro Vale, vale, vale Yo he copiado su trampita Yo he copiado su trampita, amigos Vale Yo, vaya parkour No se termina, ¿eh? La madre del cordero Que no se termina Vale, vamos primero, ¿eh? O sea, vale Hay que ganar esto como sea, tío O sea, el parkour Es solamente para gente pro Pero vamos Descarado, ¿eh? Vale Oh, no llego Vale, bueno Si algo sí, a lo mejor reboto Y me como una caca Bueno, 19 minutos de parkour, amigos Seguimos aquí, ¿eh? Seguimos aquí en directo 24-7, ya tú sabes Fácil, fácil Esto es fácil, esto es fácil Fácil, amigo Fácil Ahí que voy Vale 29 puntos de 30 ¡Sí! Ganamos, ganamos Bueno, espérate, espérate Espérate Espero que no haya ninguna troleada aquí Ni nada parecido Por favor Vale 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 Vale, no like, no like Bueno, chavales Muy bueno para que nada Me ha gustado, ¿eh? Sí, sí, ha estado guay Me ha gustado, me ha entretenido Pues nada Espero que os haya encantado Dejar muchos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código de Anisreforis De la tienda de Fortnite Un besito y nos vemos En el próximo vídeo Adiós, adiós